Yo creo que la actuación es el oficio, es lo que a mí me gusta hacer, es lo que me apasiona, el subirme a un escenario o estar en un set de grabación y convertirme en otra persona y darle vida y gozar o no gozar o bueno, simplemente interpretar a alguien me parece que es lo que me apasiona hacer en la vida y lo que va paralelo a eso que es el ser un personaje público y todo, no me gusta tanto, es algo que no, así suene raro, es algo que no me gusta tanto ser parte de eso porque, pero no sé, soy como muy introvertido en mis cosas, me gusta tener mi privacidad, hay veces que me gusta estar solo todo un día o no hablar con alguien o estar pensando en lo que estoy haciendo en el trabajo y el ser personaje público pues no ayuda mucho, no estoy diciendo que sea malo, seguramente que es chévere, es divertido en algunas ocasiones, pero yo siempre trato como de mantenerlo alejadito, no estar dando olor a, como dicen, no estar haciendo cosas que después más adelante uno se pueda arrepentir porque siempre van a hablar de uno de lo que uno haga bueno o malo, bonito o feo. También me parece muy valioso de ser un personaje público que uno tiene pues como mucha influencia en la gente, entonces puede dar uno ejemplo de cosas o puede uno, no sé, impulsar ciertas cosas y por ese lado siempre he querido o siempre me ha gustado involucrarme más, seguramente más adelante lo vaya a hacer y tenga más oportunidad de hacerlo, así como lo hace mucha gente, no solamente en Colombia sino en el mundo, que con su imagen y con las cosas que hacen como personajes públicos apoyan causas y eso sí me gusta mucho, eso sí me parece chévere del tema de ser actor, el tema de ser un personaje público, pero bueno yo les diría que si les gusta háganlo, si les parece chévere actuar, si les parece chévere el oficio de la actuación háganlo, es muy divertido, yo me lo gozo cantidades y espero poderlo hacer toda la vida hasta que esté viejito y si también pues si eso les sirve para los que quieren ser famosos hacerlo pues háganlo, pero seguramente que más adelante se van a pegar su estrellada porque una cosa es querer ser famoso, otra cosa es querer ser actor o artista o hacer esto con compasión y respeto, yo lo separo mucho y lo tengo muy claro y espero seguirlo teniendo así siempre, pero háganle, si quieren estudiar esto, si quieren meterse a este rollo es muy divertido, es muy chévere, hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia, no siempre hay trabajo, no siempre lo que uno hace va a ser bueno, va a ser exitoso, uno tiene que estar dispuesto a que las producciones que esté no vayan a ser tan exitosas la una como la otra, pero bueno hace parte de ese mismo oficio y de estar ahí como en esa lucha constante y vivir ese proceso, pero si lo van a hacer, bienvenidos, aquí está un amigo que les puede dar un consejo cuando quieran. Bueno yo tengo muchos sueños en la vida, yo creo que el principal es como persona, algún día seguir ese ejemplo que en mi casa me dieron que es tener una familia, conformar una familia, tener hijos, criarlos, enseñarles que sean a mi imagen y semejanza, así como yo lo soy de mis papás, de mi familia y eso me gusta mucho, me apasiona mucho y algún día quiero poderlo tener. También de mis sueños es estar acompañado, tener a mis amigos toda la vida, tener gente que me quiera alrededor, gente que me brinde amistad de verdad, eso para mí es importantísimo más que cualquier cosa en la vida y poder seguir haciendo lo que me gusta siempre, poder si quiero ser actor, si quiero ser director, si quiero ser, no sé, libretista, lo que tenga que ver con esto que es lo que me apasiona, poderlo hacer toda la vida porque me gusta y no porque me toque. Y obviamente, como yo creo que mucha gente lo piensa, no solamente en este campo, sino en lo que esté haciendo en su vida, es ir mejorando, como vivir ese proceso, ir haciendo cada vez mejores cosas e ir creciendo. Seguramente en este momento estoy en un proceso de aprendizaje, así como lo podré estar durante mucho tiempo, pero algún día quiero poder aplicar y aplicar y aplicar todo lo que vaya aprendiendo y ser cada vez mejor, quiero que esto que hago me dure toda la vida y poder estar de viejito diciendo que todavía sigo trabajando y alegrando a la gente o, no sé, perteneciendo a este mundo del espectáculo como así se conoce y, no sé, me apasiona mucho. Entonces, mi gran sueño es poder ser activo toda la vida, estar acompañado a la gente que me quiere y tener una familia. Esos son mis sueños. Vea, en nuestro próximo programa, el especial de temporada realizado a Fabián Mendoza, quien interpreta el papel de Roberto en el seriado Aquí no hay quien viva, de RCN.